Eladio Durán, ¿hace cuánto que usted interpreta la guitarra? No sé, como más o menos 15 años. ¿Como 15 años? Y así brevemente, ¿unas cuantas composiciones ha logrado? Unas 15 composiciones. ¿Y cuál va a interpretar en estos momentos para nuestro channel de Calotrigos? La composición que le saqué a mi tí cuando me fue del hospital y murió en Venezuela, en San Antonio. Clau Durán, Claudio Durán. Dice... ¡Ay, Claudio! ¿Cuándo te recordamos, maestro? ¡Ay, eh! ¡Esto me da para ti! Yo me recuerdo de aquel medio valle Cuando cantaba mi inspiración Yo me recuerdo de aquel medio valle Cuando cantaba mi inspiración Un gran amigo en toda la región Un gran amigo en toda la región Yo recuerdo de aquel medio Yo recuerdo de aquel medio ¡Yo recuerdo de aquel medio valle en el canto! Yo recuerdo de aquel medio Que llegamos al guaya y en el patio Y mi amigo por todas partes Cuando llegaba les daba alegría Y mi amigo por todas partes Cuando llegaba les daba alegría Pero no llegué a la perdición de mí Y ya acabé con la vida a mí Pero no llegué a la perdición de mí Y ya acabé con la vida a mí Solo la muerte ya me ha cansado Y no aprecié a la familia a mí Solo la muerte ya me ha cansado Y no aprecié a la familia a mí Y ya acabé con la muerte ya me ha cansado Y ya acabé con la muerte ya me ha cansado Y ya acabé con la muerte ya me ha cansado Y ya acabé con la muerte ya me ha cansado Y ya acabé con la muerte ya me ha cansado Y ya acabé con la muerte ya me ha cansado Y ya acabé con la muerte ya me ha cansado Amor, te amo